¿Podríamos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? Tras todo lo que hemos leído y comprendido hasta ahora, sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica, y las enfermedades. Pero a ver, ¿qué pasa con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos realmente? Prácticamente en los últimos años se han alzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que me resulta apasionante, la verdad. En febrero de 2008, el equipo del Dr. Meyer publicó en la prestigiosa revista Lancet la primera evidencia científica del rol de la inflamación en la depresión. Y constató, tras analizar exhaustivamente imágenes con técnicas de emisión de positrones PET, por sus siglas en inglés, que personas que habían sufrido años de depresión mostraban alteraciones en el cerebro, con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Por otra parte, está observado que tras adquirir algunos fármacos inmunomoduladores, como puede ser el interferón A para el tratamiento de la esclerosis múltiple, el melanoma, la hepatitis C y otras enfermedades, muchas de esas personas presentaban sintomatología depresiva de forma como olvida. ¿Qué sucede con los niños que sufren violencia, traumas, heridas severas y bullying? A ver, pues hay estudios recientes que sugieren que el estrés en la infancia, que es el bullying, la separación de los padres, el abuso físico o psicológico, provoca procesos inflamatorios que pueden hacer a los niños más vulnerables a sufrir trastornos del ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la edad adulta. Actualmente, eso se puede medir en la sangre. No olvidemos que uno de los principales problemas en el diagnóstico y tratamiento de la presión es la falta de marcadores que permitan afrontarla de manera más personalizada y específica. Uno de los parámetros más fiables en este aspecto es la proteína C, que reactiva en la sangre. La proteína C reactiva, PCR, es elevada en sangre, que está relacionada con la falta de energía, las alteraciones del sueño y del apetito. Es razonable que a los pacientes que no respondan a los antidepresivos conocidos se les planteen otras alternativas. Una solución puede recibir en medir los niveles de marcadores inflamatorios como son la IL-6, el TNF-alfa y el PCR, que es la proteína C reactiva. Se sabe que pueden resultar marcadores fiables en el diagnóstico y seguimiento de la depresión. Las personas con depresión poseen la proteína C reactiva casi un 50% más elevada que el resto. La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. Los tratamientos farmacológicos están lejos de ser infalibles. Un tercio de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado. Ante este vacío, la inflamación parece un elemento excedencial en muchas personas que sufren de depresión. Quizá en un futuro no muy lejano sea posible asociar fármacos antiinflamatorios a los pacientes resistentes al tratamiento convencional de la depresión. Estaríamos hablando de antiinflamatorios biológicos, similares a los que se usan en las enfermedades autoinmunes, es decir, anticuerpos monoclonales, anticitoquininas, etc. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencias claras de una inflamación. A modo de resumen, tengo que decir que la depresión va unida a una inflamación crónica de bajo grado asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. La depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias, cardiovasculares y en el cáncer. La administración de algunos fármacos inmunomoduladores produce sistematología depresiva. Las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo de dos veces mayor de sufrir depresión. Hoy sabemos que el estrés, el tabaco, las alteraciones digestivas y los niveles bajos de vitamina C, D van acompañados de una respuesta inflamatoria. La inflamación no solo fomenta el inicio de la depresión, sino que es un factor clave en su respuesta y remisión. La inflamación es un proceso esencial en la depresión. Debe ser tenida en cuenta en diferentes momentos, como marcadores de la enfermedad, pero también como respuesta al tratamiento. Puede ser útil realizar un seguimiento de los niveles de inflamación en el transcurso del tratamiento para observar las posibles resistencias o respuestas al mismo. El estudio de la inflamación nos abre un mundo nuevo de posibilidades en el tratamiento de las depresiones resistentes a los tratamientos convencionales. Es clave para entender y asociar síntomas y trastornos orgánicos que coexisten, las enfermedades cardiovasculares, la depresión, la ansiedad crónica, trastornos endocrinos, etc. Cuando enfermamos, generamos sustancias que avisan al cuerpo de que algo no funciona, las famosas citoquinas. En la depresión, los niveles de citoquinas se elevan de forma importante en estas enfermedades mentales, como puede ser el trastorno bipolar. Sabemos que en las fases de remisión, los niveles de citoquinas se estabilizan. Gracias. 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 Gracias.